Bueno, nos metemos en la próxima entrevista para esta mañana. El tema empleo ha sido un tema de preocupación, tanto por el gobierno entrante como por el gobierno saliente. Ha sido un tema que ha estado en la campaña electoral. Lo será en el próximo tiempo. Y por eso, de cara a fin de año, nos proponemos conversar sobre las perspectivas del empleo y del mercado de trabajo para 2020, junto a Manuel Alonso, que es director de ADECO Group. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta es cómo están viendo el mercado laboral en este cierre de año. Y sobre todo, qué proyecciones, qué mirada tienen ustedes del mercado laboral para 2020. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, en años electorales siempre digamos que son años un poco de transición donde las grandes compañías y el mercado laboral en general no se mueve demasiado. ¿Se frenan un poquito? Se frenan un poco. Digamos que hay mucha especulación también. Y bueno, uno antes de hacer grandes inversiones o proyectos a largo plazo también está interesado en ver qué tipo de gobierno va a tener. ¿Eso se vio ahora en este tiempo? Sí, se ven en este tiempo, pero digamos que en todas las campañas electorales. Y no solo es un tema del Uruguay, es un tema a nivel mundial. No es exclusivamente nuestro, sino que en todos los países donde hay elecciones siempre el mercado espera un poco. ¿Y en qué momento sacan el freno de mano los inversores? ¿Es porque asumen el nuevo gobierno? Yo creo que sí, pero inclusive un poco antes uno ya puede empezar a planificar el año. Digamos que en Uruguay se dice que no empieza el año hasta que llega el último ciclista, pero yo creo que a partir ya ahora de diciembre, enero, ya con la certeza un poco de qué es lo que pasó, bueno, las empresas ahí reactivarán o no, porque hay que ver cómo se acomodan al mercado y a planificar a largo plazo. Del otro lado del mostrador, para los trabajadores quienes están buscando empleo, bueno, ¿qué se les puede decir? ¿Qué pautas pueden tomar entonces en este contexto que tú describías? Y en primer término, a todos los trabajadores es siempre ser lo más proactivo posible. Es decir, uno tiene que tratar de aislarse lo máximo que pueda del entorno y tener una estrategia de búsqueda de empleo fuerte. Es decir, eso depende mucho de la proactividad de la persona, pero tiene que tratar de aislarse lo máximo que pueda de todo el entorno para poder enfocarse claramente en la búsqueda del empleo que quiere. O sea, no dejarse influir por este momento de impas, quizás, sino seguir la búsqueda como si nada. No, 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 porque además oportunidades siempre existen. Es decir, obviamente cuando el empleo se resiente un poco o la creación de empleo se resiente un poco también, digamos que hay más competencias en el mercado para los mismos puestos, pero oportunidades siempre hay, por lo cual siempre hay que salir a pelearlas. ¿Cuáles son los puestos de empleo más demandados hoy en día? Lo que ustedes ven en el trabajo diario, ¿qué es lo que más piden las empresas hoy? En términos de la industria que más se mueve, y esto es una tendencia que ya viene de los últimos años en Uruguay, la industria de la tecnología. Tecnología. Es un mercado con desempleo negativo. Eso quiere decir que hay mayor solicitud de puestos de trabajo que personas que los puedan desempeñar. Entonces, esa es como a donde más hoy nos podemos enfocar. Además, va muy vinculado a lo que son también las nuevas generaciones. Es decir, por lo cual ahí tenemos un match interesante, porque cuando uno piensa en tecnología, en términos generales, piensa en las nuevas generaciones, en los chicos más jóvenes que se están insertando en el mercado. Y lo cual es correcto, porque en términos generales, la primer franja etaria o la segunda, en términos de abajo para arriba, son las que ocupan casi todos los puestos desarrolladores, por ejemplo, en las compañías. ¿Qué nivel salarial tienen justamente estos empleos a nivel de tecnologías? Si los comparamos con el mercado, para lo que puede ser una persona para su primero o segundo trabajo, digamos que prefieren no manejar números, porque eso depende mucho siempre de las compañías y la tipo de tareas. Pero sí están muy por encima de la media del mercado. O sea, son salarios por encima de la media y que tienen desempleo cero. Sí, porque Uruguay es gran exportador de tecnología y de servicios de la información. Muchachos, ya saben para dónde agarrar, ¿no? O sea, claramente. Venimos hablando de los más jóvenes. ¿Qué pasa con los que ya tienen cierta edad, los mayores de 40, que siempre se habla que a partir de esa edad es como más difícil cambiar de trabajo o conseguir uno en el caso de que lo hayas perdido? ¿Cuáles son los desafíos para esa franja? Digamos que tanto sea cuando uno empieza a buscar trabajo o cuando uno tiene 40 y pico, 50 o más cerca ya de la edad jubilatoria, siempre son como las dos puntas donde más se complica la búsqueda de trabajo. Después, en términos generales, uno para entender, para la gente más grande, ahí va a depender un poco del expertise que tenga y del tipo de trabajo que esté buscando. Lo importante es que, y muchas veces lo que pasa también es que para las personas de más de 40, muchas veces es la primera vez que buscan trabajo, porque sobre todo en otro tipo de generaciones y en otras épocas, uno entraba y se quedaba 10, 15, 20 años en la compañía, y de repente por un tema de reestructura que pasa cuando hay desaceleraciones económicas, la gente se queda sin empleo. Y es un gran desafío para una persona más grande, mucho que para una más joven, porque no sabe manejar las tecnologías. Hoy la manera de buscar trabajo no es la misma que hace 15, 20 años cuando empezaron, ya no existe, o los clasificados no es la primera opción para la búsqueda de empleo. Entonces, también ahí, además de tener el desafío de buscar empleo, es tener el desafío bajo los medios que requiere hoy la búsqueda de empleo, que son mucho más efectivos que los que existían antes. Y también cambian en ese sentido los requisitos, digamos, para esas edades. Es decir, capaz que soy idónea en un área porque trabajé toda la vida, por una reestructura me quedé sin trabajo. Ahora cuando vaya a buscar un nuevo trabajo, me van a pedir manejo de tecnologías, ¿hay cambios en los requisitos también en ese sentido? Creo que los cambios que existen son los cambios a la época y a la generación. Si yo busco un trabajo casi en el 2020, para ciertos trabajos es muy importante lo que es un paquete de office, o sea, de trabajar o manejar, o si trabajo como community manager, obviamente voy a tener que saber manejar redes sociales. Sí es importante irse ayornando, por lo menos en temas de alguna manera más básicos a la hora de buscar empleo. Pero después va a depender, sí, del tipo de empleo que yo esté buscando. Recién decías algo importante en cuanto a la alta demanda que tienen determinados sectores que buscan trabajadores. Entonces, el desempleo cero, por ejemplo, a nivel de las empresas tecnológicas con ofertas importantes y con niveles a la ley de superiores, sobre un tipo de población o de trabajadores que tiene una rotación muy alta. Uno entraba a trabajar en una empresa hace 20 años atrás y la aspiración era quedarse en esa empresa todo el tiempo y jubilarse en lo posible en esa empresa haciendo un ascenso y una... Hoy los millennial tienen una dinámica y una rotación altísima, es decir, están acá un año y se van y van a otra empresa, eso se da. Sí, inclusive ya ni siquiera los millennials, sino la generación que le procede, que son los centenials o generación Z, eso sí ya son, inclusive la gente, a ver, para ponerlo en términos de edades, una persona hoy de 32, 33 años a una de 45 se parece mucho en el comportamiento a la hora de trabajar y de la estabilidad profesional que quiera tener, pero una persona de 20 años quizás está mucho más enfocada a trabajar en una compañía donde pueda ser exportable, a trabajar mucho más en términos de, no sé, de ser youtuber o más vinculado al marketing. ¿No es un problema para esas empresas esa alta rotación que se da en estas generaciones? Es decir, porque hoy te tengo y mañana sé que probablemente no te tenga y voy a tener que salir de vuelta al mercado a buscar quién te reemplace. Bueno, no es lo ideal. Ahora, hay muchas empresas que también te dicen que no es ideal tener una persona de 15 años. Entonces, siempre es sano tener una rotación orgánica y natural, pero después, dependiendo un poco del giro del negocio, es si me complica más o no. Con respecto a la situación política, recién en el comienzo de la nota hablábamos, estamos con un problema de desempleo, estamos frente a un cambio de gobierno, hay un comportamiento en general que yo creo que hasta es Vox Populi de cierta quietud y la espera de que ese gobierno se ponga en marcha. Según la experiencia que ustedes tienen, ¿a partir de qué momento es que comienza a movilizarse nuevamente el mercado laboral? A partir de los primeros 30 días, 90 días, 6 meses del primer gobierno. Es decir, nosotros los periodistas hablamos muchas veces de la luna de miel que se mantiene siempre con el primer gobierno y el nuevo mandatario. Pero, en materia laboral, ¿cuándo empieza a sacudirse un poco esa modorra o esa apariente quietud que se da en estos meses? Que además, generalmente, coinciden con el final de año, las fiestas, las vacaciones, etcétera, etcétera. Sí. Es curioso porque en Uruguay, a diferencia de Argentina, que el gobierno asume en diciembre, en Uruguay asume en marzo. En marzo. Por lo cual, el comportamiento ahí no es tan diferente al de cualquier año porque, generalmente, el mercado laboral en Uruguay siempre se empieza a reactivar en marzo. O sea, que de ese punto de vista, yo no creo que haya demasiadas diferencias. Lo que sí puede pasar es que, muchas veces, eso pasa en todos los países, a veces cambia el ánimo o es muy subjetivo, ¿no? Entonces, que ciertas empresas se interesen realmente por hacer una inversión o planificar a cinco años, que muchas veces es un poco lo importante de esto. Pero yo creo que para abril, mayo, ya deberíamos estar con un mercado reactivado plenamente. Manuel, decías recién también como que lo top está en cuanto a solicitud de trabajadores en el ámbito tecnológico. Si tuviéramos que hacer un ranking en el segundo lugar, ¿qué aparece? Es decir, si está habiendo gente en este momento que sabe que a nivel de tecnología lo que tiene que tener también es una importante capacitación. ¿Hay algo a un nivel segundo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la parte del comercio en Uruguay? Hay mucha gente que se ha dedicado toda la vida a ser vendedor. Se considera un buen vendedor de lo que fuere. ¿Cómo está el mercado del comercio o a quiénes ubicarías como en el segundo lugar en ese ranking de solicitud de trabajadores? Efectivamente, los comerciales siempre son perfiles muy valorados en el mercado. Es decir, porque haya poco o mucho movimiento en el mercado. Si hay poco, tengo que tener buenos comerciales para maximizar lo que tengo. Y si hay mucho movimiento, para crecer. Entonces, digamos que hay profesiones y trabajos que son transversales a todas las industrias. Entonces, muchas veces cuando uno planifica qué es lo que quiere estudiar o en qué se quiere formar, es bueno tener en cuenta que si uno no tiene realmente una vocación que diga, mira, yo quiero ser médico o quiero ser arquitecto. Si yo tuviese que darle un consejo a un joven que está empezando, que tiene que tomar una decisión muy difícil a los 16 o 17 años, que es qué va a querer estudiar, yo le diría en qué te gustaría trabajar. Entonces, según de qué te gustaría trabajar, ¿qué te recomiendo estudiar? Entonces, desde ese punto de vista, hay carreras que son muy transversales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero los ingenieros sirven para todo. Claro. Entonces, más allá de qué tipo de ingeniería te guste, siempre sirven para solucionar problemas y crear cosas. Entonces, en términos generales, en todo tipo, y sobre todo en las empresas industriales, son muy valorados. Y ahí también hablamos de las competencias personales, que también se aplican a todas las profesiones, a todos los oficios. ¿Cuáles son las más valoradas? Y bueno, digamos que tener esas habilidades que se dicen blandas son muy importantes. Alto nivel de empatía, buenos niveles de proactividad, y sobre todo también cuando uno es que hay que cuidar tanto el trabajo, sobre todo una recomendación para los más jóvenes, es que se toman en serio el periodo a prueba, porque muchas veces los periodos a prueba no tienen rescisión, es decir, tienen rescisión unilateral, pero son indemnización. Claro. Entonces, es muy importante mantener la puntualidad. Esos tres meses son determinantes, ¿no? Son determinantes, y si uno no demuestra un compromiso al 100%, energía al 100%, caer muy bien en el ambiente de trabajo, empatizar muy bien, esos son temas muy importantes. ¿Sigue siendo importante la confección, una buena confección del currículum, o ya el tema currículum tal vez no tenga la importancia que tenía hace 10 años atrás? No, yo creo que tiene más importancia. ¿Más? Más importancia tiene que ser. O sea, que una buena presentación del currículum es determinante. Y sí, inclusive muchas veces se recomienda que, depende para el tipo de trabajo que quieras postular, hacer pequeños cambios también, porque a veces es importante según... Priorizar, digamos, algunas cosas. No todo currículum o no toda confección de currículum aplica a rajatabla para todas las empresas. Es importante de repente... Inclusive, si yo en mis últimos... Generalmente las personas en los últimos años tienen un líneo conductor de la experiencia profesional donde se han desempeñado. Pero digamos, si yo inclusive tuve diferentes niveles de tareas y quiero aplicar a la tarea A, B o C, en cuanto a mi experiencia, poderle más foco en el currículum. ¿Tienes que resaltar? Sí, quizás en desarrollar más ciertos puntos del currículum. Pero el currículum lo importante es que también sea sintético, porque digamos que los evaluadores o los entrevistadores leen muchos currículums. Entonces, si ya cuando lo agarro veo que tiene demasiadas hojas y a veces sin intención ves como que te va a agotar, a veces no lo lees con la total concentración y dedicación que necesitan. Entonces, tiene que ser sintético, me tiene que vender como candidato para ese puesto y realmente otra recomendación es que las personas vayan preparadas en cuanto a la entrevista de trabajo. Saber quién es mi entrevistador, qué pasó con ese cargo, es decir, si es un cargo nuevo, si no lo es, si había alguien ahí, es decir, cómo le va la compañía. ¿Por tantas esas preguntas antes de ir? Sí, muchas veces como candidatos pensamos que no podemos preguntar demasiado. Y para mí es al revés. O sea, preguntas inteligentes, preguntas que demuestren que nos preparamos, que conocemos la empresa y que nos interesa el trabajo. Bueno, unos cuantos tips para ir tomando en cuenta. Sí, habrá que estudiar, ¿no? Y para cerrar, bueno, ¿a qué tenemos que estar atentos en el caso de concurrir a una entrevista? ¿En qué se van a fijar más allá de mi currículum, de la experiencia que se tenga? Posturalmente, en el diálogo. Que una persona tenga confianza en su perfil, que vaya siempre bien predispuesto, que sea puntual a la hora de ir a una entrevista, que haga preguntas. O sea, todo lo que sea estar interesado en algo, eso aplica no solo para una entrevista de trabajo, sino aplica para muchos aspectos de la vida, pero no es nada raro, es decir, es estar simplemente concentrado, demostrar interés, tener una buena presencia, que la otra persona realmente sienta que no está como perdiendo el tiempo muchas veces con la persona a la que va a entrevistar, sino que realmente está viendo un potencial candidato para ocupar un rol en la organización. Independientemente que después quede o no, porque digo, la competencia es mucha, realmente, como decimos en términos futboleros, dejar todo en la cancha, ¿no? Eso creo que sería muy importante. Vamos a agradecerle una vez más a Manuel Alonso, director de ADECO Group. Estos minutos en la mañana de Arriba Gente, en las que hemos tratado de, bueno, desglosar un poco lo que es el mercado de trabajo actual y lo que se puede venir en definitiva para el 2020. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Cerramos la entrevista junto a Manuel Alonso.